Música Bueno señores, ya estamos en el segmento de orientación migratoria. Para eso está con nosotros, como ya lo anunciamos antes de la pausa. Ella es abogado, experta en migración estadounidense. De Europa y de Canadá. Ella es una especialista en la materia y sobre todo, sobre todo, ella conjuga mucho talento, la experiencia y además tiene el ticket de que es la mejor en materia de migración. Siempre es un placer tenerla por aquí con nosotros porque ella es parte esencial de este espacio. Ella es la mejor, Julio Ernesto, la más experta, Judith Félix. ¿Tú sabes la gente que conoce un avión y ha pisado el territorio de los Yankees? Aquí. Aquí ustedes menos se imaginan. Difícil, sí. Miren que es mujer más hermosa, señores. Sí, Dios mío, déjeme poner el envío en Instagram para que la gente pueda ver. Dura, dura. La mejor, Judith, no hay duda. La gente puede entrar a Instagram también y hacer algunas preguntas ahora, chicos. Muchísimo improvisado por ahí e improvisada por ahí, que saben de eso y viven engañando a la gente. Mira, y hablando de eso, yo tengo un caso, señores, justamente en el día de ayer, antes de ayer, grabamos un, ahí está, ahora sí, grabamos un testimonio de un cliente que fue a mi oficina. Él había tratado de hacer la cita conmigo, la cita estaba un poquito lejos y, pues, se desesperó y fue donde unos asesores, con todo el respeto que se merecen algunos asesores que son, pues, muy buenos, él fue donde esos asesores, a dos. Fíjense qué está pasando ahora. Ahora, la residencia se le vence, la residencia americana, se te vence. Tú tienes una extensión de visa y tú piensas que con esa extensión de visa tú puedes salir del país, pero no puedes. ¿Por qué? Porque si la extensión te la dan por los 18 meses, a partir del momento que se te vence la residencia, allá, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que también se te vencieron esos 18 meses y tú pediste otra extensión sobre esa, no puedes viajar. No puedes salir. Mucha gente no lo sabe porque piensa que la extensión es a partir del momento de que te la dan, ¿no? A partir del momento que se te vence la residencia. Entonces, cuando la persona ya se va para Estados Unidos, aquí en el aeropuerto le dicen, no, mire, lamentablemente usted no puede. Usted no puede viajar, tiene que ir al consulado a hacer una carta de ruta. Ciertamente las citas para la carta de ruta están complicadas, pero no es imposible. Pues, uno de esos asesores le dijo a mi cliente que en tres años es que él iba a tener la cita para la carta de ruta. Y que él le recomendaba mejor que soltara eso y que lo pidieran otra vez. ¿Te se imagina? Señor, decirle una cosa hacia una gente que tiene una vida en Estados Unidos, que tiene un trabajo, que tiene todo allá. Y ese cliente, sobre todo, vino por la muerte de su papá. O sea, él tenía la residencia vencida allá y, imagínate, la muerte de su papá. Tenía la residencia vencida allá. Pero tenía una extensión. ¿No salió con carta de ruta de Estados Unidos? No, 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 no. ¿Le dieron una extensión? Una extensión de sustadía porque la tarjeta está tardando mucho. Cuando llegué a mi oficina, yo me quedé en el show y yo dije, ¿qué te dijeron qué? Entonces yo como que lo cogí personal el caso. Porque me dio tanto coraje. Señores, para pararse frente a un televisor, a un medio de comunicación, a un medio digital, cual sea, YouTube, Instagram. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno, si usted no sabe de algo, vaya y dígale, mira, vete donde fulano, que él te va a ayudar. Yo no trabajo estos casos. Porque, por ejemplo, yo no trabajo los casos de deportaciones. A mí no me gustan. O sea, cuando van a deportar a una persona, yo no los represento legalmente porque yo tengo mi licencia en el American Bar, yo lo puedo representar. Pero a mí no me gustan las deportaciones. Y yo no los represento. Yo se los paso a mi colega. Mira, vete tú. Haz el proceso tú. Trata de impedirle la orden de deportación. Si ya lo deportan y quiere pedir un perdón, entonces ahí entro yo, desde aquí. Pero no me gusta la deportación. Y yo lo, señores, yo lo mando. ¿Por qué no? No, no, no. Ni me gusta, ni tampoco tengo los detallitos, esas claves, ¿verdad? Que por la experiencia tú vas adquiriendo. Tampoco la tengo porque no lo hago. Entonces, yo refiero. Pues no. Le dijo eso y fue donde otro asesor y le dijo que aquí no existían ya las cartas de ruta. Él oye. Bueno. No cosa grande. Cuando llegué a mi oficina, yo le dije, mira, yo te voy a conseguir la carta de ruta. Yo te lo aseguro. Dame 30 días. La cita la conseguí en dos días. Y su carta de ruta estaba lista en 48 horas después de su cita. O sea, que lo que iba a durar tres años en manos de un inexperto. Duró cuatro días. Duró cuatro días en las manos de Judith Félix. Tengo el testimonio. No más palabra magistrada. Tengo el testimonio en mi Instagram porque a mí me gusta hablar con base. Claro. Con base. Él mismo, yo dije, mira, yo necesito, de verdad, él me dijo, Judith, él fue lo que se ofreció. Yo quiero que tú me des la oportunidad de que como tu Instagram es tan masivo, que yo doy, dar mi testimonio porque qué mal que a otra gente le pase esto que a mí me pasó. O sea, vamos a poner otro, yo dije, perfecto, vamos a subir tu testimonio. Y ahí él empezó a explicar todo. Ya está en Estados Unidos, gracias a Dios, entró bien y pues va a seguir su vida normal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, señores, con lo que se diga aquí. Algo nuevo que salió, ¿saben qué? El etiquet. Etiquet. ¿Cómo que se llama? Etiquet. Y porque es en inglés. Etiquet. Eso es tan nuevo que yo me di cuenta, mira que yo vivo chequeando los medios, uno tiene que estar bien edificado. Yo me di cuenta cuando se armó el lío que mucha gente perdieron sus vuelos. ¿Pero tú sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé por qué nuestro amigo Enrique no me llamó a mí para que yo fuera imagen de esa campaña publicitaria. Enrique García. Se quemó ahí Enrique, mi pana. Sí, sí, sí. ¿No me llamó a mí? A mí uno de nosotros. No me llamó porque él me llama, mi señor. Y yo me encargo de que se entere el pueblo. Tú no lo has visto Enrique. Nacional e internacionalmente. Sí, 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 sí. Yo casi todo, cada momento lo veo. O sea, doy tres veces a la semana. Dile que yo lo quiero ver. ¿Cómo? Sí, dile que yo lo quiero ver. Pero es un hombre asequible, bien es. Sí, súper, súper asequible. Yo no le caigo atrás a nadie. Dile que yo lo quiero ver. Ay, por favor. Yo me encuentro con él en diferentes lugares. Dile que yo lo quiero ver. Diferentes lugares. Bueno. Sobre todo ahí en Clunaco y en otros espacios. Judy, entonces, tengo entendido que en el día de ayer, 15,000 personas pudieron abordar sus vuelos. Pero que cerca de 100 perdieron el vuelo porque no supieron llenar el formulario. Explica esto. Mira, yo entiendo que tenemos que saber en el país que vivimos y tenemos que saber nuestras limitaciones. Yo felicito a Enrique por la iniciativa del e-ticket. Ya era hora. Ya era hora de que el formulario fuera digital, de que las personas pudieran tener acceso a llenarlo de inmediato porque se perdía el papelito ese que te daban. Se perdía muchísimo. Y muchas veces, los mismos oficiales de migración, tenías mil y pico, dos mil y pico de tickets. Y se le perdían. Y a veces cuando tú ibas a buscar una certificación, no aparecía ahí nada de ti. Porque se perdían los papelitos. Entonces, esta es una manera de digitalizar todo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que, señores, ¿cuántas personas de 70 años, 70 y pico de años, que a mi papá no les ponga un celular inteligente? Ahí voy. No se lo ponga, porque no sabe ni darle el touch. Entonces, yo entiendo que, como en todos los países, porque tampoco yo no es en defensa de la Dirección General de Migración, ni tampoco en defensa de la población. O sea, yo estoy en un punto medio. Todas las veces que se ha implementado por primera vez un sistema como este, hay fallo. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y no lo va a haber aquí. Por supuesto que lo va a haber, porque esos son gajes del oficio. Cada vez que se implementa algo, ¿qué si falló el Internet? ¿Qué si no salió el código QR? ¿Qué si no lo lee la máquina? ¿Qué si hubo un inconveniente? Todo puede pasar. Todo puede suceder. Pero, ¿qué cosas yo diría que tenemos que mejorar? Que ese formulario pueda imprimirse y que la gente lo pueda llevar impreso. Porque dentro de los escáneres del código QR, tú puedes escanear el código QR perfectamente impreso. Un papel ahí. Como cuando tú vas a entrar a los conciertos ahora, las entradas, que son así mismo. Entonces, para esas personas, precisamente, que son, o que simplemente no son tecnológicas. Porque hasta a los jóvenes les pasa. Entonces, yo entiendo que pudo haberse evitado esto. Y quizás no todo estaba en manos de Enrique, señora. Porque es verdad que Enrique es el director de inmigración. Pero ahí hay muchos departamentos. Y cada departamento tiene un responsable, ¿verdad? Ahora, entiendo que se puede mejorar. Y se va a mejorar, porque esto fue un piloto. Esto fue un piloto. Mucha gente, lamentablemente, perdió su vuelo. Vamos a ver qué va a pasar con esa persona y con esos vuelos. Qué van a hacer las aerolíneas con este tipo de cosas. Porque, por lo general, cuando tú compras un vuelo, tienes un seguro. Siempre. Cuando tú compras un vuelo, tú tienes un seguro por ese vuelo. Aunque tú pagues adicional otro, pero tienes un seguro básico. Y en tiempo de pandemia te permiten ya los cambios. Por supuesto, te permiten todo eso. Entonces, yo entiendo que es algo normal que pase esto, como en otros países. Es algo normal que se retrase. Es algo normal que gente se quede. Pero que se pudo prever. Sí, se pudo prever. Claro que se pudo prever. ¿Por qué? Porque debieron de haber mejores opciones con el impreso, por ejemplo. O con la persona. Para que también las agencias de viajes. Mira, se publicó. Salió en medios de comunicación, es verdad. Pero debió ser más masivo. Yo no lo vi. Debió ser masivo. Sí, salió. Salió. Salió en el periódico. El mismo Enrique habló en algunos programas de televisión. Vamos a invitar a Enrique aquí, señor. Sí, sí. Vamos a invitar a Enrique. Vamos a invitarlo. Porque yo sé que él tiene la mejor intención del mundo. Porque ha dado un cambio la Dirección General de Migración con Enrique. Y que ustedes no se lo imaginan. ¿Qué falta si a un abogado hay? Hay una ventanilla única para abogados para facilitarle todas las cosas a los abogados. ¿Pero por qué? Porque Enrique fue usuario. Enrique fue abogado que presentaba casos allá también. Y sabe todo lo que pasamos los abogados. Entonces, realizó una ventanilla única para los abogados. Los casos están súper rápidos. Ahora con lo de los venezolanos también. O sea, que no lo crucifiquemos por algo que pasó, que pasa en todos los países. Que se pudieron prever algunas cosas. Eso sí es verdad. Yo entiendo, Judith, que independientemente de que haya un nuevo sistema, ¿verdad? Ahora, si me hubiese contratado a mí como talento, lo supieran aquí y allá, en todos lados. ¿O no? Voy a leer. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero yo digo algo que este nuevo sistema, que apenas tiene dos o tres días que comenzó a implementarse en el país. Yo lo que digo es que aquella persona que no supo llenar el formulario, no supo, ¿verdad? No debió de perder su vuelo. ¿Había que buscar una vuelta? No, había que tener un personal ahí. Claro. ¿Cómo hace Estados Unidos? Porque nadie puede perder el vuelo porque algo no funcione. Tiene un personal ahí que ayude, de soporte. No, mire, vamos a ayudarlo a llenar el formulario, vamos a ayudar a hacer esto, vamos a ayudarlo a hacer lo otro. ¿Ok? En Canadá se deja. En Estados Unidos no, en Estados Unidos hay una gente que te está ayudando. En Canadá te deja. ¿Qué hiciste referencia a Canadá? Tú tienes que preguntar, mire, por favor, búsqueme a alguien para que me ayude. Entonces ellos te lo buscan. Pero no es que ellos tienen un sistema ahí. Pero nosotros que sabemos que somos un país que apenas estamos empezando tecnológicamente, que hay mucha gente que no tiene el conocimiento, pues sí. Yo creo que sí. Yo creo que también él va a tomar cartas en el asunto. ¿Ya están más flexibles los canadienses para...? ¡Canada abre el 7 de septiembre! ¡Vaya, eso es lo bueno! ¡Yo eso es el quinto! ¡Viva Canadá! Estamos recientemente ya ahí. ¿A quién le gusta? A Canadá. Me encanta. Mi hija es canadiense. Y Canadá se pone bueno. Mi hija es canadiense. Me pone en verano un Canadá. Fimena es canadiense, nació en Canadá. Está haciendo calor allá también. Un calorazo, un calorazo. Pero el frío es lo que no sé. Tú ves, ahí yo le tengo mi respeto cuando se meten a estar menos 35. Miren, señores. Cuando yo decidí ir a la luz a Canadá, lógicamente, pagué mi parto con mi seguro internacional y todo eso. Yo tenía seis meses más o menos en el mes de marzo. Y la temperatura estaba menos nueve. Cuando yo tenía que salir en esta panza, ¿verdad? Imagínense. Y envuelta como una cebolla. Yo no sé. Yo me enseñaba dos licras. Me ponía unos pantalones. Pantalones térmicos, ¿eh? Sí. Mi hermana me apretó un abrigo de ella que es menos 35 grados, que aguanta hasta menos 35 grados, que es la temperatura máxima en Canadá. Y no es nada más el frío el problema de Canadá. Es el bien. Ah, con brisa. Yo salí del edificio de donde mi hermana. Y yo tenía que caminar, se llama, una cuadra para llegar al autobús que me dejara frente al hospital. Porque yo calculé, un Uber me iba a tomar más tiempo. Entonces, yo dije, bueno, pues entonces como el sistema público aquí tan maravilloso, pues me voy en mi guagüeta. Yo me fui. ¿Ustedes creen que yo pude llegar a la mitad de la cuadra? El viento no me dejaba. Y con toda la ropa que yo tenía encima, yo no podía caminar en una. La frustración fue tan grande que yo me abracé de un palo de luz y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Eso sí que lo que nadie dice son buenos. Se pararon como tres. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Yo me dije, ¿qué no puedo caminar? Que el viento no me deja. Y yo no, que yo me iba al hospital. No podía. Pero tú dijiste, Judy, menos nueve, menos nueve, para que la gente entienda. Bueno, Cristian, que sabe de eso, una cerveza, cerveza en freezer, a menos tres, un freezer tirando, congela una cerveza. Imagínate con el viento. Imagínate con el menos nueve. Y el viento. Entonces, Canadá es un país maravilloso, señores, miren. Tiene la mejor, la segunda mejor educación del mundo, la tercera mejor seguridad social del mundo, y la salud es gratis. La educación es gratis, uno paga un chele. Una amiga de mi hermana tenía un cáncer de seno, y ella fue como estudiante, y ella fue que se lo descubrieron. Y tenía el seguro, el CENASA de aquí, que ya se llama el OBJIP. Aunque le quitan un impuesto también. Bueno, pero está bien, está bien. Señores, ¿ustedes saben cuánto ella pagaba? Pero lo redistribuyen, es lo importante. ¿Cuánto pagaba? Por cada quimioterapia, con el CENASA de aquí, allá, ¿verdad? Cinco dólares con cincuenta. Esa era la diferencia que ella pagaba, simbólico, para que no digan que no pagaste. Entonces, Canadá abre el 7 de septiembre, todas las personas que quieran solicitar la visa, o todas las personas que quieran renovar la visa, pues a partir del 7 de septiembre deberán hacerlo. Ahora bien, prepárense que los canadienses no son fáciles. Si ustedes creen que los gringos son complicados, los canadienses son, y son elitistas con sus estudiantes, por ejemplo. Con las personas que ellos se les dan facilidad para emigrar y les dan las residencias. Ustedes deben ser profesionales o deben ser estudiantes. Muchísima flexibilidad para los estudiantes. Antes había muchos programas, ellos pedían carnicero. Sí, ya no están, ya no están, se abren, pero no con tanta frecuencia, porque lo usan más para Haití. Y mira, otra cosa que quería decir, señores, es que las citas para visa de paseo en el consulado de los Estados Unidos, con una mala noticia, han sido canceladas todas las citas de este año. Todas las citas de este año para la visa por primera vez han sido canceladas y no hay citas para este año. Están para el próximo año, para agosto, o en el día de hoy, agosto. Y recordando que el que, oigan bien, señores, préstenme mucha atención, el que no se vacune, no tiene residencia. Ya el consulado dijo que para tu cita de residencia debes llevar tus dos dispuestas, y si no, te la tienes que poner para que puedas obtener la residencia, porque de lo contrario no será así. Así mismo, bueno, Judith, entonces... Y no puedo responder una preguntita antes de... Claro, 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 sí, sí. Nos queda un minutito. Ok, dice... Eh... a ver... Dice, ya está abierta para renovar la visa. Mira, eso es una muy buena pregunta, Yuli. Sí, la embajada de los Estados Unidos en su sección consular única y exclusivamente está abierta para las visas de estudiantes, visas de trabajo algunas, y renovaciones de visa de 10 años. Renovaciones de visa de 10 años sí se están haciendo. Y también las visas de los menores de 13 años, si al menos uno de sus padres tiene visa. Bueno, Judith, entonces cerramos reiterando, ¿verdad? Mi canal de YouTube, mire, suscríbanse, 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 compartan, denle la campanita de notificaciones, ya somos 36 mil suscriptores en YouTube, y vamos subiendo, gracias a Dios. En el Instagram, Judith Felicero 1, y los teléfonos ahí están en pantalla de la oficina, para que puedan hacer su cita tanto por videoconferencia, online y presencial. Bueno, Vianney, entonces tenemos a Cuellar para cerrar. Sí, cerramos por el día de hoy, invitando a los amigos televidentes a que nos acompañen a partir del próximo lunes, cuando estaremos con otro tribunal de la tarde, pero lo vamos a hacer con cine, porque Alex Cuellar nos va a recomendar qué hay en las series de Netflix y qué hay también en las películas en la pantalla. Así que bye bye, lo dejamos con cine. Buen fin de semana. Hoy es el día que muchos estaban esperando. Hay una película de estreno, la más esperada durante la pandemia. Eso, otro filme en el cine y una buena película en Netflix. Es lo que nos espera aquí esta vez. Bienvenido en cine, gracias por acompañarme y vamos a arrancar, sí, con esta película de Marvel. Está en boca de todos y todos ansiosos. El estreno está hecho, recién salida del horno y aquí estoy para recomendártela. Después de Avengers Endgame, llega la pantalla gigante, de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. A lo largo de mi vida, los Diez Anillos le dieron poder a nuestra familia. Y si quieres que te pertenezcan un día, debes mostrarme que tienes la fuerza para portarlos. Marvel siempre está dispuesto a sorprender y tras Vengadores Endgame, la franquicia tenía un reto importante, anunciar algo que prometiera futuro e hiciera olvidar lo que habíamos vivido hasta ahora. Esta historia de orígenes gira en torno al experto en artes marciales y maestro del Kung Fu, nacido en los cómics de Marvel durante los años 70. Hijo de un poderoso criminal de China, educado en un complejo aislado del resto del mundo. Él fue entrenado en las artes marciales y ha desarrollado habilidades sin igual. En esta primera aventura se enfrentará a un poderoso enemigo, el Mandarín. Dirigida por Destin Daniel Critton, Marvel presenta Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Creí que podía cambiar mi nombre, empezar otra vida. Pero nunca puedo escapar de su sombra. Hijo mío, no puedes huir de tu pasado. Puedes ir preparando todo para no perdértela. Vas con tu pareja, con los amigos o hasta solo porque es la más esperada. Y después que veas este film, bueno, haces doble tanda porque también hay otra muy buena recomendación. Esta es una película para toda la familia. No puede faltar, no hay que ser egoístas. Así que nos quedamos en el cine ahora con una película animada que tiene una muy buena historia, también muy buena moraleja. Nos quedamos en el cine, esta vez es la segunda recomendación, Spirit Indomable. Dicen que mi madre era de las mejores jinetes que había. Sé salvaje, mi querida fortuna. Y aunque desde que era bebé ya no está conmigo. ¡Ay no! Hay momentos en que puedo sentir su espíritu. Cuando la obstinada Lucky Prescott se ve obligada a mudarse de su casa de la gran ciudad a una pequeña localidad fronteriza, se convierte en un pez fuera del agua. Pero su vida cambia para siempre cuando hace nuevos amigos y forma un vínculo inquebrantable con un caballo salvaje llamado Spirit. Cuando la manada de Spirit es capturada por cuarteros, Lucky y su grupo de amigos, junto a sus caballos, emprenderán una épica aventura para liberarlos. DreamWorks Animation Studios presenta Spirit Indomable en los cines del país. ¡Monté un caballo! ¿Aquí? A eso le llamamos aferrarse a la vida. Eres afortunada de no haberte matado. ¡Aléjate de ese caballo! Papá, no es su culpa. Solo quiero que estés a salvo. He said let's get out of this town. Tómalo con calma. Los caballos perciben lo que sientes. Tienes un espíritu libre. En eso nos parecemos. Voy a llamarte Spirit. Muy buenas recomendaciones en la pantalla gigante. Qué bueno que se siguen poniendo las pilas y pese a todos los problemas que hay en el mundo, van regresando de a poco. Y vaya con qué películas en esta ocasión. Dejamos a un lado el cine para irnos a dónde. A Netflix. Siempre nuestro favorito que sigue creando un montón de buen contenido, pero ojo que por ahí Amazon Prime Video ya le está pisando los talones. Bueno, vamos a Netflix con un viejo conocido. De hecho es uno de los más populares ya por estas fechas y esta película tiene mucha acción, mucho suspenso y también habla de la importancia de la familia. A Netflix nos vamos con Jason Momoa para ver Sweet Girl. El pasado es como un sueño. Suspecto es armado y peligroso. Images y sentimientos que ofrecen una verdad en la que nos llegamos aquí. Ray Cooper, un devastado hombre de familia, jura llevar ante la justicia a la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un importante medicamento que pudo haber servido para tratar el cáncer de su esposa, quien terminó perdiendo la batalla contra la enfermedad. ¿Quién es eso? Pero la búsqueda de la justicia lo lleva a un encuentro mortal que lo pone en peligro y a su hija. Entonces su misión se convierte en una cruzada vengadora para proteger a la única familia que le queda. Dirigida por Brian Andrew Mendoza, protagonizada por Jason Momoa, Sweet Girl por Netflix. ¿Qué tal esa tercera recomendación? Bueno, cuando tengas un chance no te la pierdas porque aparte de Jason tiene muy buen elenco. Ya fue todo por esta semana. Gracias por acompañarme. Cada una de las películas que vine a recomendarte hoy no te las puedes perder. Yo me preparo como siempre. Simplemente veo todo lo que hay en el mundo del entretenimiento. Vengo a recomendarte lo mejor pero será hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Abrazos fuertes también para toda la gente de las redes sociales. Yo me voy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!